Manda a la casa a los niños que voy a volver jalao Quiera que esta noche tú vinieras, me dieras tu mano Necesito que hoy vengas y que sientas mi corazón Enciente como papita, como se muere por tu calor Enciente como suspira, como se muere por este dolor Ven, vamos, ven y arréglame el alma Ven, vamos, ven y arréglame el corazón Quiero que vengas y desnudes este cuerpo Quiero que vengas y desnudes esta alma Tenerte aquí entre mis brazos Verte de nuevo y hacerte el amor Necesito tu calor, yo me muero por tu calor, baby Necesito tu calor, yo me muero por tu calor, baby Necesito tu calor, yo me muero por tu calor, baby Oh, necesito tu calor, tu dinero, tu calor, necesito tu calor Si vieras no comprendo tanto tiempo de andarte aferrado No, no puedo entender cómo es que no te dejo de amar No, no, no Una sarta de arrebatos que siempre acaban con mi razón Adrenalina bien pura es una dulce y terrible adicción Ven, vamos, ven y arréglame el alma Ven, vamos, ven y arréglame el corazón Yo necesito que desnudes este cuerpo Yo necesito que desnudes esta alma Tenerte aquí entre mis brazos Verte de nuevo y volverte a ser el amor Oh, 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 oh Ay, que esto que yo siento, que esto que me siento, no me deja vivir Que esto que me crece, que esto que me excita, no me deja, no me deja existir Me has enseñado tú Oh, 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 necesito tu calor, ya me muera tu alma, bebé oh 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 oh